Ok, Vidalón, feliz cumpleaños No me importa que solo me dejes Quieres ganar en tu vida Y yo no te culpo Si tu alma no supo quererme Me pone tu senso No creas que sientas en el pecho Al ver que te alejas Si me dejas por uno Te dejas también Si me dejas por uno No ganar en tu vida Siga feliz tu camino Y que te vaya bien Salud Juanapita El Fierrero de las 50 Juanapita 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 Yo supo quererme como te quise yo No creas que siento de hecho A ver que te dejas Si me dejas por un nuevo amor Te dejo también Si es que te dejo Sigue feliz conmigo Y que te vaya bien Seguimos Arriba la jubia Bueno que bonito Y donde esta la chica solterita Con las manos arriba A ver a ver a solteras Hay solteras En esta noche Chicas solteritas Y hoy estamos gozando En esta noche Con Miguel Ovi la moza de la cumbia Alza Tranquila No solo querer me ha dejado genial Porque nunca no has querido verla Iré lo tanto Tus sueños y traiciones Que he terminado Con mi felicidad Iré lo tanto Tus sueños y traiciones Que he terminado Con mi felicidad Me hace fe que tu amor Ese es su cielo, yo soy delante de tu cariño Para ganarme esa pena que me mata Para ganarme tu amor a su mujer Para ganarme esta pena que me mata Para ganarme tu amor a su mujer Te desentendré con amor, ese es su cielo Yo soy delante de tu cariño Para ganarme esa pena que me mata Para ganarme tu amor a su mujer Para ganarme esa pena que me mata Para ganarme tu amor a su mujer Solo para Luchito y Candiza La gente de Rigomonte Le dan cerveza a él y yo hablo Madrena Luchito de Rigomonte Síguelo Se le va a poner Luchito de Rigomonte Luchito Luchito ¡Tochirri Guamonte! ¡Eso, Luchito! ¡Tochirri Guamonte Luchito! ¡Tochirri Guamonte Luchito! ¡Mire, mire! ¡Oh! Mi mamá no diga Chantobaya Mánigres de los Ángeles Que me llevan las penas, que me ríganas Que me llevan las penas, que me ríganas Para que se le creen a mi Jesús, los malitos de la Jaluz Maviona y su sombra No me importa lo que la gente diga Si soy un corredor, si soy un corredor Pero yo no sabía tener que subir Májimero, sírvame primero, sírvame licor Májimero, sírvame primero, me tome licor Májimero, Maya y Galvino Májimero, Májimero Májimi salón Májimero, Májimero Májimero, mami amor Para Draco y Zamar Mario Para Daniza del Río Zamar Cיותörer, Májimero Májimero, Májimero Májimero, Májimero Tírvanse los bocaditos A ver, invítame a todos Ok, ayúdense, amor Para tomar y conservar a bailar Ayúdense, amor Un salón para María y sus dos amores